Unos han percibido que han Haciendo y deshaciendo lo que les da la gana Porque aquí en este país No hay justicia Y los ladrones no tienen ninguna consecuencia Porque los fiscales y los jueces Son los más simpáticos para esos ladrones El hombre de trabajo aquí No vale ni cinco centavos Porque el esfuerzo que uno hace Es para que el ladrón venga A alta hora de la noche Y se lleve todo lo que Le venga en gas De nuestra hermana Clara Castillo Le llevaron el tanque de gas La licuadora y una cuanta cosa más